El líder resonante crea más de Daniel Goleman, digamos el gestor del concepto de inteligencia emocional, nos regala este libro donde habla de la ciencia detrás de muchos principios de liderazgo. Habla del sistema límbico, de cómo tú influyes en tu organización a partir de cómo te sientes. Es alucinante, pero en este libro él habla de experimentos concretos que se hacen para demostrar cómo el estado de ánimo del líder influye en el equipo. ¿Por qué? Porque el sistema límbico, el que se basa en nuestras emociones y estados de ánimo, es un sistema abierto, es decir, yo puedo influir en otros. Te pongo un ejemplo simple, yo puedo decir algo gracioso y tú te vas a reír. ¿Cómo es posible que yo pueda hacer algo que cambie tu estado? Porque el límbico es un sistema abierto, en cambio yo no puedo, a partir de mi circulación sanguínea, cambiar tu circulación sanguínea, ¿se entiende? Pero a partir de mi estado de ánimo puedo cambiar el tuyo. En ese sentido es un sistema abierto. Entonces, a veces pensamos que lo que nos falta para un siguiente nivel, en cualquier negocio o en cualquier área de nuestra vida, son herramientas técnicas. Y si bien son importantes, este libro habla de los diferentes estilos del liderazgo que necesitas trabajar y desarrollar. Habla de cuatro estilos resonantes que son súper importantes de aplicar y dos disonantes que son fatales de aplicar, salvo casos extremos. Y te habla de cómo a veces confundes los estilos resonantes con los estilos disonantes y terminas embarrando y complicando a tu equipo. Así que, si quieres saber cuál es la evidencia científica de por qué es importante enfocarte en lo positivo, por qué tenemos tendencia a enfocarnos en lo negativo, por qué es importante visualizar y por qué es importante mantener un alto estado emocional, este libro te da las explicaciones científicas, psicológicas, biológicas, psiquiátricas de cómo aplicarlo. Ey, por cierto, una pequeña pausa. Si te gusta lo que estoy contándote en este momento, te pido que por favor te suscribas aquí al canal y le des clic además al botón de la campanita para que recibas más videos como este constantemente. Y además déjame decirte que el libro del cual te estoy hablando, puedes comprarlo aquí abajo. Te voy a dejar el enlace de compra directo para que compres el libro original y puedas leerlo inmediatamente. ¿Seguimos? Te aviso que es un poquito denso al principio porque es técnico, porque es escrito por un psicólogo. Al principio sientes un poco de, ah, lo voy a poder pasar o no, pero una vez que lo agarras es fantástico. Lo mismo también te podría decir un poco de este, que también se pone un poco técnico en algunas partes, porque Tony mete algunos términos bastante psicológicos, pero los dos son un par de joyas. Digamos que este libro te va a enseñar a producir dinero, a unir la espiritualidad y la abundancia material. Entender que un monje budista te va a enseñar cómo producir dinero y ser abundante en todas las áreas de tu vida aplicando principios éticos milenarios. Este libro te va a enseñar a ser altamente productivo, eficiente y automatizar procesos. Este libro te va a enseñar a encontrar qué es lo que tú quieres, definir valores, ir por ellos, empoderarte, hablarte a ti mismo con metáforas que te sirvan, preguntarte cosas que te empoderen, etcétera, etcétera, para que consigas lo que quieres. Este libro te va a ayudar a liderar mejor, a poder distinguir qué estilos hay que aplicar según la situación en la que te encuentres. Gracias. Gracias.